Hola a todos, aquí de nuevo piaka comentando y estamos otro día más en Modern Warfare 3 y vuelve el agarrao. Después de un par de días que nos quedamos a una, vamos a ver si nos dan cositas, si nos dejan cositas por ahí por el suelo, que estamos en crisis y no podemos gastar nada nuestro, tenemos que ahorrar, que a saber, a saber lo que nos va a pasar. Así que venga, va, agarrao, conviértete, vale, ya está, te has vuelto agarrao, te has vuelto agarrao y no me vas a dar nada. Te has vuelto agarrao y manco, agarro y manco, un 2x1. Yo quiero esto, que me dan 500 puntos. ¿Dónde vas tú tan rápido, amigo? Que nos estabas haciendo buen fuego de cobertura por ahí, ¿eh, cabrón? Vale, vamos para allá. Joder, macho, uno en cada esquina, como putas. ¡Hostia, tú, qué manco! ¡Hostia, tú! Que los camperos, si te pones cerca de ellos, se ponen nerviosos y no saben lo que hacer. ¿Qué es lo que tiene un campero? En su distancia, con sus mierdas delante... ¡Ah, cómo ha fallado eso! En su distancia, con sus mierdas delante, con su espacio y eso, tardan 3 horas en apuntar, pues entonces parece que sean buenos. Pero luego cuando te arrimas a ellos... ¡Madre mía! Cuando te arrimas a ellos ahí, se hacen caca, se hacen popó y se hacen de todo. Y luego están los camperos. Esa raza humana o esa clase social rebajada. A ver, ¿qué es esto? ¡Madre mía! Una barret. Pues nada, me voy a volver en un campero. A ver... Kid Marker... ¡Pues lo maté! ¡Que estás ahí! ¡Pues lo maté, hijo de puta! ¡No, y no le he dado! ¡Joder, madre que mi...! ¡Madre mía, que malo soy! Lo mío no es acampar. ¡Joder, y por la espalda! ¡Madre mía, el señor hermoso! Y lo que hay allí, lo que hay allí, lo que vacía... Gracias... Joder, me ha hecho uno en cada lugar. El respawn, ¿no? El respawn que te lo dejan encima de tus putos morros. El respawn y los camperos. De nuevo la MP7. Asistencias por doquier. Otro para mí. El respawn confirmado. ¿Dónde estáis? ¿En qué esquina os habéis metido? A ver, macho, quitar del medio. Me estáis poniendo nerviosos. Y no sé dónde está la gente. Porque son seis. Mira. Ahí había uno. Viste suerte que es un... Franco. Ah, no, no, es un Franco. Llevo unas careles. Venga va, otro más y me saco el Predator. Tengo Predator. Tengo Predator. Me voy a quedar aquí. En la casita de mi primer Modern Warreando. Mira, uno está... ¿No le he matado? Estaba en el parque. En el parque con la bici. Estaba allí con el parque con la bici. Viendo, a ver. ¿Qué pasa? Están allí pero no me la puedo jugar así desde tan lejos. Ahí no me queda nada para tirar. Helicóptero. Otra vez a dos. Otra vez a dos. ¿Lo conseguiremos o no? Vamos a quedarnos por aquí. A ver si suena a flauta y matamos a alguien con nuestro helicóptero. Pero yo creo que no vamos a matar a nadie. ¡Hombre, uno! Solo necesito uno más. ¡No! ¿Pero cómo... ¿Cómo eres tan hijo de puta y acampado de mierda? Y dime cómo... Ahí yo ya no estaba, ¿eh? Puto acampado de mierda, hijo de puta. Joder, macho, que asco. No, ni me mata a él. 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 Madre mía, que asco más asquerosísimo. Qué asco más asquerosísimo. Otra vez. A uno. Ahí va. Muere. Muere. Porque esto... Cada vez... Te jodes más. De una manera o de otra. Pero siempre acampándose. Sí, también me vas a matar de nuevo. Sol de mierda. Sol de la mierda. Y esto va a venir a por mí. Lo sabía. Lo sabía que hoy va a venir a por mí. Es que... Soy el único tonto del mundo que juega sin ojocio y sin asesino. Entonces... No vale de nada. Hombre. Un ACR. A ver qué tal se nos da la ACR esta. Vale, por ahí parece que no hay nadie. Pero ahora sí que va a venir, ¿verdad? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Hombre, el tío Sol. El tío que me ha jodido. Ah, no. Mira, el Nero. Estaba por ahí detrás. El Nero eSports. ¿Te crees bueno? Por forma parte de un clan de mierda. Y me han desaparecido estos los morros. Ah. Madre mía. Madre mía, otra vez. 16-14 y con positivo. Mi equipo cada día es más manco. Mi equipo cada día es más manco. Y el campero de mierda se hace una buena partida. Sí, también. Desde ahí lo matas, ¿no? Joder. Los Predators son las nuevas MOAPs. Dejaros de MOAPs. Dejaros ya de mierdas. Ir a por un Predator. Y con el Predator os cargáis a todo el mundo. Luego lo usas tú y no funciona. Pero bueno, es lo que tiene este juego de mierda. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Madre. Madre que me llaman el acampado. Madre que voy por los balcones ahí. Creyéndome bueno. Vamos a hacer rápido. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro.